...de el gol y de la familia y de esos valores que tanto combatimos con esta gran comunidad que somos. Inmediatamente pasamos a los planes. ¿Cuánto vamos a celebrar en 2020? Ahora lo vamos a compartir con ustedes. Y pedimos que por favor nos acompañe en este escenario el señor Luis Betáncer, gerente general del Santo Domingo Conti Club, que nos tiene muy buenas noticias. Recibámonos por favor con un tal y de aplausos. Gracias.